Hola, buenas tardes. Estamos con Vanessa Duarte, actual candidata concejal por la Comuna de la Florida y con Don Bernardo, que estamos en este proceso de historias donde estamos conociendo al candidato de una presencia más íntima, más de confianza. Usted en este minuto, Vanessa, y la saludo, muy buenas tardes, saber un poco cómo fue ese periodo que tuvo como profesor a nuestro candidato independiente de la presidencia de Chile. ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan malo? ¿Qué tan duro? ¿Qué tan distante? Lo que más pueda en copucha sería fantástico. Sí, el profesor, que yo le digo profe todavía, llegó con una enseñanza desde un principio súper distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados en la universidad y en realidad desde el colegio. Esto de que el profesor es como una autoridad y se para adelante a hablar y los estudiantes solamente escuchan, no. Con él siempre estuvo como este espacio para crear el diálogo en el aula y hacernos personas más racionales en donde podamos discutir y debatir nuestras ideas. Él siempre con mucho entusiasmo, humanismo, sencillez, que a mí en lo personal me marcó mucho y me incentivó aún más la gana de querer aportar a nuestra sociedad. En el aspecto, hoy día, tanto humano como político, porque puede haber sido un gatillo en tu interior de que hoy día quieres ser candidata a concejal. Sí, sí, totalmente. Como le dije, es una persona súper cercana, como uno está acostumbrado a esta relación, profesor, como media de autoridad, pero con él es totalmente distinto, súper cercano. Incluso una vez yo le pedí a él si pudiéramos tener una reunión extraordinaria fuera del horario de la universidad para que me pudiera aconsejar sobre unas cosas académicas y él, con mucha disposición, aceptó y todo. Buenísimo. Y ahora, en esta posición, tanto que ya usted conoce esto de hacer campaña y el sacrificio, el desgaste, la energía, las ganas de querer poner tu visión, tu apreciación de lo que podría ser mejor para el país desde la comuna de la Florida. ¿Qué ves tú que podría ser un aporte para esta posición del candidato a presidente Bernardo Javate? Sí, yo creo que él tiene los conocimientos y la experiencia de vida como para tomar esa responsabilidad que le concede el cargo. Él, desde un aspecto más interno, él es súper transparente, es una persona íntegra, que es lo que falta hoy día en nuestra sociedad y sobre todo en el lado político de nuestro país. Bien. Profe, ¿alguna palabra hacia Vanessa? Bueno, yo creo que lo más importante es que siempre traté de abrirles un poco la mente a todos los alumnos. Yo creo que Vanessa tomó seriamente las palabras en las cuales yo me preocupo mucho del ser humano y el capital humano, que es lo que a mí me importa, porque Chile ha sido abusado por muchos grupos económicos y políticos que no nos dejan desarrollarnos. Entonces yo pienso que la idea es tratar de unir a todos, izquierda, derecha, ¿me entiendes? Chile tiene que unirse para poder salir adelante. Si nosotros remamos todo para distintas partes, no vamos a llegar a ninguna parte. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta, exacto. Entonces la idea es de que nos respetemos. Yo creo que esa era la idea, que en la clase yo los tenía que respetar a ellos porque yo aprendía también de lo que ellos me estaban diciendo, porque ellos saben más que uno. Ellos están viviendo el día a día y uno está, digamos, desde más alto, o sea, nivel ya de llegar a la cúspide de la educación, digamos, teniendo los estudios que uno tiene, a haber trabajado en el Banco Mundial, haber trabajado en temas de la erradicación de la pobreza, o sea, uno sabe cómo hacer la pega. Pero, por favor que lo interrumpa, a mí no me cabe duda que, sin embargo, a pesar de que usted, como hice, ha estado en esa cumbre, usted no tiene ese desapego con la realidad que tienen algunos políticos, yo estoy 100% segura que usted sí comprende la realidad de nuestro país. Sí, por supuesto. La tengo muy clara. Sí. Muy clara. Eso es cierto. Guau. Es súper importante eso que se logró desuflar en esta pasada, porque en el fondo lo que buscamos todos es alguien que, más que esté en un lugar distintivo, que teóricamente lo separa, ¿cierto?, de nosotros, es lograr lo que dice Vanessa, que haya una cercanía, que haya una identidad y una autenticidad en lo que se dice contra lo que sea. Porque hoy día vemos que todos prometen cada cuatro años, y algo que debes estar viviendo tú también, Vanessa, en tu proceso, cuatro años que todos los que se reeligen y estos fantásticos que dicen ahora sí, y vienen de seis periodos atrás que nunca hicieron nada. Pero el ahora sí es un lema, y buscan a las mismas personas a las cuales le mintieron hace cuatro años atrás y le quieren mentir de nuevo. Y como no hay competencia, porque lamentablemente la política es muy obtusa aquí, entonces permite que solo las cartas políticas puedan seguir avanzando, pero los nuevos no, entonces la gente no cree en nada, no escucha estas verdades que tenemos todos que decir. Vanessa, Bernardo, son situaciones que tenemos que ir superando, y gracias por el tiempo que nos permite Vanessa, porque en el fondo es un empuje más para que esto se sepa, se sepa de verdad. Sí, muchas gracias a ustedes, porque igual... Esperamos que te vayas súper bien en tu periodo de candidatura a concejalía. Gracias. Y que después nos contactes cuando seas concejala. Sí, no, y te vamos a apoyar 100% de todas maneras en lo que necesites, porque yo tengo la certeza que voy a ganar, porque la gente no quiere saber de todos los candidatos que se han presentado, yo creo que la gente ya no quiere saber de estas mismas personas, entonces al final van a optar por una persona, oye, un desconocido. Van a decir, miren, ¿saben qué? Este tipo no vive de la política, mejor votemos por él porque a lo mejor va a ser algo distinto. Y yo creo que... Te queda la oportunidad también. Exacto, exactamente. Sí. Bueno, Vanessa, muchas gracias por toda la atención que tú pusiste en la clase, y me alegro porque supongo que me siento yo muy orgulloso de que la gente haya tomado algo, ¿me entiendes?, rescatado, para poder hacer algo bueno para nuestro país, para las generaciones que vienen, para el medio ambiente, el cambio climático, y dejar un legado. Eso es lo que tú estás haciendo, dejar un legado en el país, porque tú tienes que hacer eso. Eso, esa es tu misión. Uno siempre tiene que tener una misión en la vida. Y esa misión es de que las generaciones que vengan vivan mejor que nosotros. Muchas gracias a ustedes igual. Sí, pero a mí era un gusto de entrar a todas sus clases, así que no me perdí ni una. Y gracias también por el tiempo, por darme este espacio para compartir mi opinión. No, de todas maneras, cuando guste y ya después cuando insisto, o sea, ya aconsejala que no nos pierda la vista, y que esperamos poder estar en contacto para lo que sea y lo que venga. Mire, que no es fácil encontrar alumnos que quieran hablar de los profes. Hoy día es muy poco esto, muy poco y es muy valioso. Así es. Así que bueno, ya está en el satélite. Muchas gracias. Te pasaste, ¿ah? Muchas gracias y suerte en todo. Cualquier cosa que necesite, No sabes que cuentan conmigo. Muchas gracias, profesor. Ya, Vanessa. Cuídense, que estén bien, que tengan buena tarde. Chao. Chao.